El Señor del Cielo El Señor del Cielo Júpiter es mi nombre, soy el roble Llevo tatuajes de marcas legendarias He presenciado batallas que cambiaron tu historia Pero el poco poder concedido Ha sido mal distribuido Por personas peores que la escoria Que yogoria Quien tenía se ha disipado Y ahora que miro sus actos Chegué a una conclusión Por todos los recursos que explotaron Y la muerte a sus hermanos Les espera la aniquilación Hay compasión Poseidón, dueño de profundidades Destruye sus cosechas además de las ciudades Que sientan el temor de las deidades Que caigan sobre ellos Relámpagos, infinitas tempestades Oye Hades Señor de las llamas infernales Incinera los cuerpos con los pecados capitales Desata Cerbero Y deja que se sacie con su sangre Juzga el resto en el aferno Elige entre tus cinco mares Vamos Ares Quiero que salgas de tus cabales Tienes la puerta abierta Para llamar a los gigantes Utiliza la violencia En los tumultos de mortales Como figura de guerra Solo aplasta sus morales Por mi parte Demostraré por qué soy el padre Que olvidaron a mis hijos Eso no perdono a nadie Cubriré de negro el manto Que presenció tu alidades Ares tremecer su ego De mentiras y verdades Y tú no sabes bueno Y quizá no lo creas Pero me duele ver Cómo acabará esta raza etérea Como muchos de mis hijos Pagarán penas ajenas Por guiarse por sus caprichos Codicias y etiquetas Dicen llamarse la especie de inteligencia Pero en cualquier conflicto Lo resuelven con violencia Desprecian al prójimo En base en apariencia Y si es en beneficio Asesina y negligencia Comprendan Este es el precio de sus estragos Les dividan tan gordas Y las acabaron sus actos Prefieren materiales Que vivir en regazos Pero ya todo acabó Pertenecen al pasado Mis hermanos, mis hijos Mis musas y titanes Mujeres oráculos Además de gigantes En este crepúsculo Estoy tierras y mares Hagan desde su hogar Pero sin desigualdades De su padre me marchó Ya de la tierra Regreso a mi trono En el Olimpo Fin de mi faena Si alguien pregunta por la humanidad Expresé respuestas Su existencia fue el pago Por olvidar mi presencia Por olvidar mi presencia Su existencia fue el pago Por olvidar mi presencia Su existencia fue el pago Gracias.